¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz. Esta semana, el sistema de alerta temprana sísmica de California, primera en todo el país, envió notificaciones a millones de californianos. Esta alerta fue generada por el sismo de 5.2 de magnitud que se sintió en martes por la noche en todo el centro y sur de California. Y a través del sistema de ayuda mutua de las fuerzas del orden, CalOIS coordinó con agencias locales para enviar 29 oficiales al Condado del Dorado para ayudar durante la evacuación de los residentes afectados por el incendio por cierto. Además, en asociación con el Condado de Butte, CalOIS habilitó un centro de asistencia local en Chico para ayudar a todos los residentes y negocios afectados por el incendio par. Para más información, visite news.calois.ca.gov.